Ok, qué bueno que sean limpios y todo, pero no van a alcanzar un baño, un baño de avión. No, es que qué pena. Se lavan las alas y el motor. No te acerques a nadie. Está buenísimo. Está mal. Pedazos de mi alma. Les comento que esto es una vida bárbara, muy bárbara. Vean, desde dónde estamos empezando esta vida bárbara en el aeropuerto de Chicago. ¿Por qué? Porque vamos a pasar un momento en familia muy especial. Hablando de familia. Saluda. Hola. Y ya les contaré por lo pronto. Bueno, ya se los voy a decir. Por fin, después de la pandemia, viene la graduación de mi hijo, del hijo mayor. Y estamos muy emocionados porque venimos a estar con él. Venimos a estar con él. Entonces, no se les olvide darle like. No se les olvide activar la campanita de notificaciones. No se les olvide que los amo pedazos de mi vida. Y compartir el video. Quiero saludar. Lo bueno de tener muchos hijos. Y ya llegamos aquí. También hay que agradecer que estamos con bien. Es un día viajar todos juntos porque el que no sale temprano, sale tarde. Sí, pero aquí están. ¿Te gusta? Hola. Hola. ¿Qué quieres? Si yo les contara. Si yo les contara. ¿Qué? Sí, pero vamos a ir a jugar, que nos encanta. Es un gusto. La verdad, la última vez que viajamos venía Emilio. ¿Se acuerdan todos juntos? Fue para... ¿Te extrañamos, gordo? Bueno, no fue a El Paso. Fue, no, pero así que fuimos de viaje, viaje. Fue a la nieve. ¿Se acuerdan? ¿En dónde? En Utah. En Utah. Road se me fijan carreteras. Ah, road trip. Ah, ok. Ya, ya, ya. Bueno, también incluyen mis clases de inglés. Ay, está ocupado. Ay, en la madre somos nosotros. Ok, Jeroz. Qué bueno, está lindo su cuarto. Me encanta la idea. Ay, ya, ya. Oh, no. Oh, no. No, no. Oh, no, 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 no. Ay, ya. Oh, no. Ay. Ni es tanto. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, ya. No. Muy buen amor. Qué rico clima siempre. Qué rico clima. ¿Qué se siente tener camarógrafa de lujo? Ah, bueno, y también tengo unos caballeros tratándome como reina de lujo. Gracias. No sé si se alcance a notar que estamos en un restaurante brasileño por la música. No sé si se alcance a notar que estamos en un restaurante brasileño por la música. O sea, sí, pero sí. Adiós. ¿Le llamaban? Ay, güey, sí le estamos ganando al tren. Pero tú lo delgo de tú. Ay, ay, ay. Bueno, esto es Chicago. No alcanzan a ver todos los rascacielos porque está nublado. Es bellísimo Chicago. Bueno, pues ya vamos rumbo a Indiana. El otro estado que está pegado a Illinois. Bueno, ya dicen que ya llegamos a Indiana. ¿Vean qué bosque están ellos? Bueno, o sea, ya es un hecho, pues. Pero es un decir, pues. Saluden, por favor. Van bien a gusto. Cada chiquillo. Cada chiquillo. Cada chiquillo. Cada chiquillo. Bueno, les voy a ir contando pedazos de mi alma. Cada uno de los detalles de este viaje de graduación de Gallardón. ¿Vale? Les mando besos. Les voy a ir mostrando paso a paso los hermosos paisajes. Todos los detalles de esto que es la graduación de Emiliano. Saluda. ¿Sales guapo o dos? No, pero... Pero con eso me conformo. ¿Ok? Vamos. ¿Ven qué paisajes me ando echando? En estos viajes no todo es miel sobre hojuelas. Se supone que traemos para... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el... ¿Eh? Es una canción miel sobre hojuelas. Ok. Nada más les voy a decir cuánta cola te estoy esperando. De seguro piensan lo peor de nosotros. Porque no está funcionando... Parece que te está riendo. Esta cosa. Ya. Hola, esto es Woody. ¿Puedo ayudarte? Sí, tengo el trasponder aquí y no funciona. Ok, un momento, por favor. Estamos en problemas. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Bueno, hemos llegado. Este es el hermosísimo lugar. Y vamos a... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, tiene nación, señor! Y allá van los pedazos de mi alma a hospedarse. Y a la madre Ada la dejan aquí, ¿verdad? ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¿No me esperan o qué? La verdad les dije que ahorita los alcanzaba porque estaba muy a gusto en lo calientito de la camioneta porque aquí hace mucho frío y ya saben que yo soy como tipo del clima de Cancún, así, ¿no? ¿Qué tal, eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Sabía que les iba a gustar? ¡Guau! La vista de la ventana. Muy lindo, la verdad. Me fascina. Aquí quisiera hacer como un videoclipo. Bueno, les iré mostrando los detalles uno a uno. Me encantan de este lugar. Literal, parece que estás en una película de esas americanas de antes. Yo debería de ser un canal, ¿verdad? Voten aquí los que quieran que haga un canal de YouTube mostrando los lugares más lindos que vaya conociendo. Con todos los detalles. Miren qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Guau! Por aquí nos vamos. Vamos frutita para todos los que estamos aquí invitados. Hay niños bonitos aquí sentados. A ver, voltea. Sonríe, ¿no? ¡Ay! Saltan niños aquí de todos lados. Miren, un piano divino. La parte de arriba de... Este hotel. Maravillosa, mágica. El comedor divino. Voltea, chiquillo. Aquí me parecen chiquillos hasta debajo de la cama. Chiquillo, que no estabas en la sala, sácate por allá. Sí, ándale. Sí, ándale. Sí, ándale. Sí, ándale tu cuarto. Sí, ándale. Sí, ándale tu cuarto. Qué hermoso, mío. No hay mucho que me comparten la cama porque yo quiero el cuarto. Me encantan estos cuartos. Son una joya. Tienen vista la pérgola. ¿Cómo se llama esta? Sí, miren qué bonito. Vista el mar, niños. Guau. Ay, no. Lo mejor es la ventana. Con su velita aquí. Miren qué linda. Su velita. Ay, el baño es espectacular. Parece muy inglés este lugar. Su tinita. Ay, qué detalles. Muy bien, Ami. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Qué haces? A ver, aquí ya se ospedaron estos. Ay, está precioso este cuarto también. Me encanta, eh. También tienen vista al mar. Guau. Ay, los detalles. Los amo. Amén. Les cuento que mi madre iba a venir y no pudo por un problema de su pasaporte, pero quiero que vea todo esto en la vida, Bárbara. Todo este lugar. Ella ama todos los lugares que tiene muchas flores, vegetación, color. Me explico. Vean qué bonito. Y esto hubiera sido fascinante para la jefe. Pero bueno, aquí lo va a vivir virtualmente. Qué bueno, con esto de la pandemia ya estamos acostumbrados, pero bueno. Les quería mostrar los detalles. Que son maravillosos. Están en este lugar súper romántico. Que al rato voy a venir. Haciendo la prueba de COVID. Ni hablar. Hemos llegado a la escuela. Ya nos hicimos la prueba de COVID. ¿Y qué creen? Salimos negativos pareja. Así que parejita. Salimos negativos. Negativos pareja. Fue mi primera prueba. Salimos muy negativos. No duele, ¿verdad? Salimos negativos, pero muy positivos. Todos muy positivos. O sea, todos negativos, pero muy positivos de actitud, ¿ok? Pues la verdad se nos hizo un poco tarde porque tenemos el cambio de horario. Y eso, que tenemos hijo preparándonos desde temprano. Pero bueno, ya vamos. Bueno, les contamos que parece que vamos por terracería, pero no así es. Bueno, no se está moviendo ahorita tanto. Pero ya vamos todos para el desfile. Emi, ¿tú vas a desfilar? No. Ah. ¿Tú, guapo? No, no. Les platico cosas que solo me pasan a mí. O bueno, ya luego me platican todas y todos si a ustedes les pasa. Pues miren, este es mi outfit. Me lo puse desde Los Ángeles. Especialmente lo compré para este día especial. Me arreglé, me paré con tiempo. Lo que ustedes quieran. Les plancha a los niños sus outfits. Lo que tú quieras. Bueno, se me rompió el cierre. Bueno, y después de mi, pues, problemita, de mi incidente de romperse el cierre de mi pantalón, están en pleno desfile, hay a Emiliano con los niños, con Chemijero. Pero de lo más hermoso que verán hoy. Ahí les va. Ángel, voltea, mi amor, arreglando mi cierre. ¿Te viste ahí? Ajá. Te amo, mi amor. Bueno, aquí estoy sobreviviendo con mi cierre. Pero muy bien porque llegamos a un lugar muy mexicano. Van a ver. Aquí está. Con arte muy bonito. Ahí les voy a ir contando, ¿vale? Les quiero contar, antes de que se vayan los dueños de aquí de Elfrida, que me salvaron la vida y me arreglaron mi pantalón. La hermana, ven, ¿tú cómo te llamas, Renan? Mariluz. ¿Mariluz? Mariluz. Mariluz. Aquí está Mariluz. Trabaja con su esposo. Hola, ¿qué tal? Trabaja con orgullos mexicanos. Trabajan de dueños aquí. Y su hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Patricia. Patricia me arregló el pantalón. Finalmente un aplauso porque se arregló. ¡Bravo! Me mandé a Patricia y a su familia. Van a salir en la vida bárbara. Saluden a todos desde la vida bárbara. Saludos. Gracias. Desde Minnesota. Gracias. Bueno, mientras Emilia no va a hacer unas cosas en la escuela, nosotros estamos acá. Pasando la tarde. Muy hermosamente. Este es el lago que está allá. ¿Vente? Les voy a averiguar el nombre, ¿ok? Yo no sé quién sacó a Emiliano, pero resulta que su foto es ahorita a las 6 y son las 5.40. Y todavía no estamos cambiados. O sea, sí, las cosas. Chemijeros dicen que no van. ¿Por qué qué? Porque de acá hay guardas que te estoy todo... Y que se quieren bañar. Les digo que todas subían tan cochinos y ahora resulta que se quieren bañar. Sí, pero también llevo un año sin ponerme saco. Jamás. Bueno, pero ¿sabes qué? Ok, qué bueno que sean limpios y todo, pero no van a alcanzar. Un baño de avión. No, es que qué pena. Se lavan las alas y el motor. No, qué pena. No, qué pena. No me voy a acerquear a nadie. No te acerques a nadie. Está mal. Está mal. ¿Verdad, bebé? Las alas y el motor. Ni modo, güey. Estos cuates también no avisan. ¿A quién sacaría Emiliano que no? Que llega tarde, no sé. Sí, el motor. Bueno, pues hemos llegado aquí a donde es el evento. Ahorita les muestro mi outfit completo, pero es así más o menos. Emiliano está ayudando a uno de sus amigos a ponerse lavanda. Hola, ¿es tu mamá? Sí, es mi mamá, sí. Hola, bienvenido a vosotros. Este es mi outfit completo. Vengan. Este es mi outfit. Yo le llamo el pelo, pelo, pelo loco. El pelo loco. No, pues no me tapes, Jero. Jero, ahí. Aquí estamos todos. Pero te falta Emi. Ya nos van a todos. A todos los de La Vida Bárbara, gracias por acompañarnos ahora a un evento tan especial que es la grabación de Emiliano. Que, por cierto, llegamos tarde, pero bien contentos. Les mandamos eso. Muy lindo mi Flaky. Chema, Jero, volteen. La verdad me hace falta mi gordo Emilio. Y me hubiera gustado que estuviera también para volver. Wow, qué bonito también. Bueno, aquí estoy con mi pedazo de mi alma en su grabación. Estoy emocionada. Y vamos a bailar, ¿verdad? ¿Sabes bailar? Cha, 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 cha. Ok. Mamá. ¿Qué? Esto no es quinceañera, eso no se lleva. Ah, perdón, creí que... Esto es la graduación. Como mi mamá también se llevaba los de la graduación. Bueno, llegó el momento de la graduación del pedazo de mi vida. Allí arriba está mucho, mucho que aprender. ¡Qué emoción! Vamos a bailar la del moño colorado. La del moño colorado. Aquí está mi amor que me acompañó. Gracias, como siempre, por tu parte de todo este amor. Vamos a disfrutar. Bueno, pues ya la ceremonia terminó. Estamos rumbo a ir a cenar. Bueno, creo que ya eso ya se los había dicho. Pero todavía no cenamos, vamos saliendo del salón. Muy bonito todo, un poco frío. Por no decir que congelado. Pero el evento padrísimo. Me encantó venir en familia. Ahí les sigo informando de todo este hermoso momento que estamos celebrando. Como verán, estos niños aprovechan todos los espacios, todos los momentos, toda la vida para jugar. Me parece maravilloso. Bueno, acá en Colbert nos encontramos esto. Que lo hizo un mexicano, un cancunense para ser exacto. Un cancunense como Chema, dice. Qué padre, tú tomas tu libro de aquí y luego lo regresas. Ese fue su proyecto. Bueno, les contamos que como ayer tuve el pequeño percance del pantalón, este outfit nadie ni yo casi lo pude disfrutar. Ya después de que me lo arreglaron, pues ahora sí me lo puse hoy para triunfar con él. Porque vengo desde Los Ángeles cargando, como para no usarlo. Pero bueno, ahorita se los enseño completamente. Les cuento que allá va Emiliano, todo perdido. Porque ya las novias parecen novias vestidas de blanco. Aquí vienen todos. Sí, qué hermosas. Aquí están las, qué bellas. Todas las graduadas. Aquí está Gallardoni acomodándose ahí su traje. Sus amigos ayudándolo. Nunca pensé que esté volante. Bueno, y este es el ambiente que se vive en la escuela. El día de la graduación. Maradísimo, la verdad. Qué lindos. Qué lindos. Bueno, yo aquí grabando y llorando al mismo tiempo. Es muy emocionante. Muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, si todo fuera perfecto y como que todos súper arreglados, no sería la vida bárbara. O sea, la realidad es que Chema ya se quitó el pantalón. Perónimo, ya se quitó el saco. El único que está más o menos arreglado, pues ahí es Emi. Voltea, Emi. Voltea, Emi. O sea, él sí. Él sí está muy formal. Voltea, mi amor. Felicidades. Otra vez. Ahora sí. Para la vida bárbara. Te amo. Y Ángel está cargando mi saco. Esta es la verdadera vida bárbara desde Culver. Bueno, Culver. En mi Spanish se dice Culver y que aquí se dice Culver. Entonces, bueno. Los quiero mucho. Pedazos de mi vida y de mi alma. No se les olvide compartir este video. Darle like y suscribirse. Activar la campanita. Los amo. Saludos todos. Felicidades, mi amor. Un aplauso. Una, dos, tres. Bravo. Tu aplauso y también maquetón. ¿Qué es? ¿Qué? Suscribirse. 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 Puta, ya no sé. Bueno. Los amo. Mれitte, Karli. End de Rasa de Florida, eleventh dama y ar méninor. Misrona. Suscribirse. Suscribirse. Los milEngres. Suscribirse. Suscribirse. Misrona.